¡Bruca! Dile a tu novio que no sea cochino que ando con el copo los genuinos de ese empuzco el lío no voy a tirar por el disco el comerío pa' que no se confundan conmigo yo vago no puede frío lo que es mío o es mío me salto con mi flor lo despido si se pone bruta tú cajón mando lo que te gusta va de la mami pa' que sobre el sur lo que tiene tu maón apretado me gusta lo que tiene más bajito el ombligo me gusta lo que yo tengo pa' ti, a ti te gusta vámonos los dos y a los dos nos gusta Lo que tiene tu mago más fruta o me gusta Lo que tiene más pajito lo digo o me gusta Lo que yo tengo pa' ti, a ti te gusta Vámonos lo yo, quiera lo quexậu es chucha Bruja, no seas bruja conmigo Que te voy a dar lo que te busca Ay, dame lo que a mi me gusta Toma, que te voy a dar lo que te gusta Bruja, no seas bruja conmigo Que te voy a dar lo que te busca Ay, dame lo que a mi me gusta Toma, que te voy a dar lo que te gusta I'm sorry, a ti te gusta el money honey Pero eres bravo con niños y bravo como Johnny Que caso irónico, a ti te gusta el crónico Y uno con supersónico Yo quiero decirte que tú me gustas de veras Y que cada quien haya un plato bandera me da Y soy el único que aguantaste broca Y tú eres la única que sabe lo que a mí me gusta Lo que tienes tu mamá, me aprenta, me gusta Lo que tienes mamá y te lo explico, me gusta Lo que yo tengo pa' ti, a ti te gusta Vámonos los dos que les da la buta Bruca, no seas bruca conmigo Que te voy a dar lo que te fucca Ay, dame lo que a mí me gusta Toma, que te voy a dar lo que te gusta Bruca, no seas bruca conmigo Que te voy a dar lo que te fucca Ay, dame lo que a mí me gusta Toma, que te voy a dar lo que te gusta Free tempo pa' Free tempo pa' Free tempo pa' ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!